... Cuando seamos gobierno, si Dios nos lo permite, vamos a derogar los acuerdos de Madrid, que son la rendición incondicional de la partidocracia a Inglaterra. La ley de protección de inversiones inglesas, que pone al derecho del inglés por sobre el argentino. Y la ley de reforma del Estado, que es la que destruyó ese Estado empresario argentino, que privatizó YPF, Segba, Gas del Estado, Somís, Altosorno, Sapla, que puso en jaque a la Dirección General de Fabricaciones Militares y hoy no tenemos sistema de armas para defendernos en el Atlántico Sur. Entonces el Estado empresario argentino ocupa una pequeña porción de la economía nacional. Entre el 70 y el 85 lo tiene que alcanzar la pequeña y mediana empresa nacional, el capital argentino y el trabajo argentino. Pero el Estado empresario es aquel que puede conducir el proceso de construcción de una central nuclear. Si no está la Comisión Nacional de Energía Atómica, no va a haber proveedores PYME nucleares en la Argentina. Porque ni Estados Unidos, ni Canadá, ni Francia, ni Alemania, ni Japón, ni Corea le van a comprar a un PYME argentino. Ahora sí, la Comisión Nacional de Energía Atómica es la que puede darle las órdenes de compra, darle la certificación de calidad, formarlo y prepararlo entrenándolo industrialmente para convertirlo en un proveedor nuclear que trabaje bajo normas internacionales, estando en el máximo nivel de exigencia. Lo mismo en la industria naval, lo mismo en la producción para la defensa de fabricaciones militares. Entonces el Estado empresario lo que permite es la cadena de valor de desarrollo de la pequeña y mediana empresa, porque la mayor cantidad de trabajo lo va a dar la PYME. Pero si no está el Estado empresario como nave insignia de la nación, de la patria argentina, más allá de las ideologías y de los alineamientos partidarios. Entonces el Estado empresario es la nave insignia de la conducción del proceso industrial del país. Y como su necesidad es dar trabajo y generar riqueza nacional, la tasa de ganancia no la acumula en una cuenta privada en el extranjero y compra departamentos en Miami. La tasa de ganancia que obtiene la vuelca en inversión productiva. Aquel que no comprenda que la base de la soberanía nacional es el Estado empresario, es aquel que termina jugando a favor de Inglaterra, desmantelando las capacidades logísticas y de defensa de los argentinos. Es una cuestión ya de soberanía nacional. No es una cuestión ideológica de escuelas del pensamiento económico. Acá lo que está en peligro es la patria, es la soberanía nacional y la continuidad del pueblo argentino y su nación.